No se vaya por los cerros de Úbeda. Esta reforma, su reforma, es una reforma miserable, que pone en riesgo a los agentes y merma, va a mermar la eficacia del trabajo policial. Y es también una reforma humillante, porque usted la regala al conjunto de la extrema izquierda de esta Cámara. A esos que dicen sentir emoción cuando ven patear a un policía en el suelo, a esas ministras que dicen alegremente que la policía es de extrema derecha, o a esos que envían a sus gorilas a apedrear a ciudadanos que asisten a los actos de Vox, o a esos que durante años hicieron del crimen su profesión y que son los socios preferentes de este Gobierno, o a esos ministros comunistas con cartera en el Consejo que se atreven sistemáticamente a jalear cualquier forma de terrorismo callejero. Y, en definitiva, a una chusma que existe, violenta y que está ahí, y que sigue pretendiendo algún día poder quemar vivo a un policía. Por eso esta reforma, señor ministro, es un insulto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y una traición al interés general. Mire usted, da la sensación que esta reforma tan necia al final oculta una intencionalidad política clara, la de facilitarse ustedes las cosas cuando pierdan el poder para intentar quemar las calles, que es lo que ha hecho sistemáticamente siempre la izquierda. Pues mire, si es así, pierdan ustedes toda esperanza. Cuando Vox gobierne, que será muy pronto, habrá ley y orden, calles, barrios, pueblos, ciudades y fronteras seguras. Y desde el Gobierno habrá un apoyo permanente a la tarea ejemplar de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que nadie violentamente pueda pretender alterar la paz y la libertad de los demás y caiga, si lo hace sobre él, todo el peso de la ley. Así que, ténganlo, sus señorías, bien claros, vayan tomando ya muy buena nota.